7 días dando gracias Día cuarto Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18 Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Querido Dios, Tú que lo has hecho todo para darnoslo todo a cada uno de Tus hijos. Hoy quiero elevar mi corazón en gratitud a Ti, Padre Santo, que no dejas un minuto de cuidarnos, que quizás muchas veces no hemos tenido en cuenta esa ternura Tuya. Por eso te pido, te suplico, Señor, que así como aquel leproso que se devolvió a dar las gracias, yo pueda ser ese leproso que hoy quiero doblar las rodillas delante de Ti, reconocer que Tú has sido muy generoso conmigo, me has dado la vida, me has dado el existir, querido Dios. Quizás no me había dado cuenta todo lo que Tú has hecho por mí. Mira, Señor, gracias porque puedo tener un corazón para respirar, puedo tener unos pies para ir de un lugar a otro, puedo comer, cuántas personas no lo pueden hacer, pero Tú, Señor, en Tu infinita misericordia, me has dado tantas bendiciones como el poder hablar, oír, poder amar. Pudiera enumerar todo entre ellos, Dios está lista, haber tenido unos padres que me dieron la vida. Perdóname, Señor, si no los he valorado, pero lo más importante, Tú sabes sus actitudes, pero si no hubiera sido por ellos, no estuviera dándote gracias hoy. Gracias, Señor, por darme la facultad de hablar, decidir, pensar, actuar. Es que se me ha olvidado, querido Dios, darte gracias por tantas maravillas que has hecho en mi familia. Gracias, Señor, por darme estas manos para poder trabajar. Sin ellas sería muy difícil. Bendice estas manos, te doy gracias por ellas y las elevo, las levanto en acción de gracias para alabarte, para darte gracias, porque soy una obra tuya. Gracias, Señor, porque sé que me has dado muchas bendiciones en este recorrido de mi vida. Perdóname si solamente pienso en las cosas negativas, en lo que me debilita. Perdóname porque muchas veces no sé reconocer que en medio de las dificultades son más las bendiciones que los tropiezos. me he detenido solamente en los detalles que he tenido que atravesar, angustias, temores, pero Señor, sé que Tú me has dado fortaleza para seguir adelante. Por eso, gracias por esa fuerza si no estuviera en este momento alabándote y dándote gracias. Gracias, Señor, también porque sé que lo que yo soy ahora se lo debo a muchas personas que de una u otra manera me ayudaron para poder estudiar, para poder avanzar, escalar en el medio que me encuentro. Te doy gracias, Señor, porque todo viene de Ti. De Ti viene toda riqueza y todo poder. Gracias por el trabajo, hermanito, sigue dando gracias por lo que Tú consideres. Oh, querido Dios, quiero repetir estas palabras de San Pablo en Colosenses 3.17 que dice y todo lo que hagan ya sea de palabra o de hechos, hágalo en el nombre de Jesús dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesús. Qué palabra tan hermosa cuando San Pablo nos exhorta a que todo lo que hagamos todo lo que digamos todo lo que pensemos siempre lo hagamos en el nombre del Señor Jesús dando gracias a nuestro Padre Celestial por poder seguir en esta tierra con una esperanza grande que todo va a ser mejor que antes dale gracias a Dios por adelantado por lo que tú quieras dar gracias a Dios por las bendiciones que Dios tiene para ti hermanito haz una lista y empieza a dar gracias por todo lo que tú quieras tener en el futuro pero desde ya vas a orar dando gracias como si ya tuviese la respuesta y vas a ver la gloria de Dios Lucas 17 del 11 al 19 viendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaría y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate tu fe te ha salvado que hermoso es poder vivir esta experiencia la más grande como es la gratitud ser grato mis hermanitos es propio de personas sabias nobles la excelencia de un ser humano se conoce cuando tiene un corazón agradecido por eso la palabra de Dios habla desde los primeros libros hasta los últimos de la Biblia se encuentran versículos donde habla de personas que le han dado las gracias a Dios cuando terminan por ejemplo en Salomón allí después de la construcción del templo de tantos años se reunieron en alabanza y acción de gracias bueno la Biblia está llena de muchas motivaciones que los grandes hombres de la Biblia llevaban en su corazón ese sentimiento de dar gracias a Dios por todo y en todo por eso hacer siete días oraciones en acción de gracias hermanitos esto si es algo que le agrada a Dios como pasó con los diez leprosos solo se devolvió uno y él se arrodilló delante de Dios le adoró se postró delante de Jesús y sabe que hizo le dio gracias porque había sido sanado de lepra es que la lepra en ese tiempo la gente tenía que aislarse no podía estar en comunidad con nadie eran despreciados sin embargo Jesús no despreció a nadie y curó a diez pero de los diez le pregunta el Señor al que se devolvió y donde están los otros nueve que fueron curados solo uno dio gracias a Dios y esto le llamó la atención a Jesús al ver este corazón tan agradecido y le dice tu fe te ha curado le da un estímulo grande a este leproso el Señor Jesús se goza mis hermanitos cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos muchas veces no le damos gracias ni siquiera a las personas que nos hacen favores creemos que ya es obligación no sabemos dar gracias por todo y en todo como dicen Filipenses 4 y 19 dar gracias a Dios por todo y en todo no es que en la Biblia está llena de muchos versículos donde se hace alusión de todo lo que le agrada a Dios cuando el pueblo tiene ese corazón de hacer alabanzas y acciones de gracias que ojalá en este tiempo que tenemos de estos siete días nuestro corazón sea transformado y nos volvamos agradecidos tenemos que ser agradecidos con Dios todo lo que nos ha dado hermanito y también agradecido con las personas que de una u otra manera han compartido con nosotros ya puede ser una ayuda puede ser una sonrisa un abrazo una amistad es que a veces muchas personas creen que es obligación no nadie tiene obligación con nadie todo es gracia y por eso el tener ese corazón agradecido a mis hermanitos Dios premia Dios premia como en el caso de este leproso el Señor Jesús le dio alegría de saber que uno se había devuelto a darle gracias pero también hizo reproche donde están los otros nueve son más las personas hermanitos que son ingratos que los que son agradecidos ojalá la gracia llegue a cada uno de los corazones que están haciendo estos siete días porque no dejemos pasar un solo día el siete es perfección el siete hermanitos de la Biblia figura en muchos nomás en la creación en la Biblia se encuentra como por ejemplo en la multiplicación siete panes sobraron siete canastas es decir el número siete es importante cuando por ejemplo Elías mandó a Nahamán que se sumergiera en el río Jordán siete veces y así fue a la séptima vez que se sumergió la lepra también era un enfermo de lepra se curó estamos hablando en la época de Eliseo de Elías todo eso en la época pasada ¿sí? cómo Dios utilizó a estos profetas igualmente el número siete también lo encontramos como el Señor también para liberar al pueblo también en liberación está hablando de sanación pero en liberación también en la última vuelta la última vuelta el Señor dijo siete días una vuelta alrededor de la muralla de Jericó porque la única manera para que el pueblo de Israel empezara a tomar posesión de la bendición de la promesa que Dios le había hecho era que se cayeran esas murallas y Dios le dio el secreto como caer que se cayeran esas murallas y le dice que el último día dieran siete vueltas alrededor de las murallas en el avance de acción de gracia y así fue no necesitaron dinamita no necesitaron nada ni ejército estaba el poder de Dios descendió porque el pueblo estaban dando las siete vueltas en alabanza en oración no dejemos hermanitos de esperar las bendiciones de Dios en la séptima zambullida que tuvo este hombre que estaba con lepra quedó limpio dice que le quedó la cara como la de un bebé en la última vuelta también allí en Jericó mi hermanito hermanita cayeron esas murallas dicen que las murallas eran tan anchas tan anchas que habían carrozas día y noche cuidando la ciudad alrededor paseándose muchas carrozas y aún así con cuidanderos y todo el poder de Dios fue más grande porque en la séptima vuelta que el siete significa perfección se derrumbaron todas esas murallas por obra y gracia del Espíritu Santo por el poder de Dios hermanitos todos esos problemas todas esas dificultades que tú tienes se van a derrumbar todas esas murallas son los problemas que se oponen a que tú entres a la bendición que recibas la promesa lo que le pasó al pueblo israel la promesa de Dios estaba pero no se había realizado porque esas murallas no dejaban avanzar cuántas murallas tienes que no te dejan avanzar para tomar posesión de la bendición pero tú lo logras dando gracias siete días el séptimo día es la perfección hermanitos así que anímate y sigue en alabanza en estos tiempos ya que necesitamos hacer esa entrega de una nueva vida para empezar con proyectos mejores hagamos una oración bendito Señor te suplicamos primero queremos pedirte perdón porque a veces somos ingratos contigo pasa el día tú nos das muchas cosas podemos caminar podemos hablar mirar tantas cosas comer y nos damos gracias por todo esto porque creemos que ya es obligación nada es obligado nadie puede decir que todo lo que tienes por sí mismo todo viene de Dios como dice ahí en crónicas tuyo son Señor la grandeza del poder la gloria y la majestad por eso Señor te damos gracias esta oración la elevaron allí en el momento cuando Salomón terminó el templo reconocieron que Dios es el dueño de todo por eso decía tuyo son Señor la grandeza del poder Señor cuántas veces nosotros nos falta decir eso tener ese corazón agradecido y terminaron diciendo en alabanza y oración una acción de gracias y dijeron por eso Señor te damos gracias por eso tú vas a decir Señor tú eres grande tú eres poderoso todo viene de ti por eso queremos darte gracias bendito eres Señor porque tú te glorificas cada vez que nosotros reconocemos que eres el único Dios que lo puede todo y que para ti no hay nada imposible Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en mi corazón siempre hay alabanza en mi corazón hay adoración y aunque a veces olvido darte las gracias hoy mi oración es de gratitud en mi corazón siempre hay alabanza en mi corazón hay adoración y aunque a veces olvido darte las gracias hoy mi oración es de gratitud por eso Señor levanto mi voz y mi corazón ante ti para cantar para decirte a ti por eso Señor levanto mi voz y mi corazón ante ti para cantar para decirte a ti gracias Señor por tu amor gracias Señor por lo que me das por mi corazón solo quiero elevar a ti el número 7 en la Biblia representa la perfección por eso Jesús por eso Jesús le dice a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7 la tradición cristiana continuó este simbolismo del 7 y por eso fijó en 7 los sacramentos los dones del Espíritu Santo las virtudes asimismo la gratitud es la virtud que nos lleva a tomar conciencia de los dones que recibimos cada día a valorar la generosidad del que nos los da y a mover nuestra voluntad para corresponder a estos dones aprovecharlos desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás por eso durante cada uno de estos 7 días con fe esperanza y amor reconozcamos y expresemos todas las bendiciones por agradecer y que esta gratitud nos libere y nos abra las puertas de los cielos te invito mañana a que hagas el siguiente día de estas poderosas oraciones de los 7 días de la gratitud mi hermano hermana que estás anhelando recibir las 7 gracias dando gracias a Dios en estos 7 días en el día que corresponde hoy vas a entregar una súplica especial ¿sí? pero se necesita dar gracias entonces va a hacerla no pidiendo sino dando gracias ya porque es la oración de acción de gracias que tiene mucho poder para que se obre el milagro así que apodérate de la promesa que dice el Señor en 1 Corintios 15 57 nos dice pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria así tenemos que orar y pensar gracias sea dado o te doy Señor porque sé que en esta súplica que te he presentado me vas a dar la victoria es la promesa que hace el Señor así que los que están recibiendo cada día gracias especiales a través de la oración de acción de gracias el Señor les va a premiar dice que nos va a dar la victoria yo siempre recomiendo una frasecita mi querido hermanito hermanita para afianzar más el día cada día vamos a procurar ahí en el comentario lo que nazca de tu corazón yo simplemente te doy una sugerencia señor te doy gracias por todo y en todo te alabo y te bendigo porque sé que la victoria la voy a obtener gracias señor si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com el gran secreto que vamos a aprender durante estos siete días para obtener el milagro dando gracias dice en primera de tesalonicense 5 18 dad gracias a dios por todo y en todo vamos a aprender una manera de orar para que nuestra oración siempre sea exitosa también les recomiendo dar ahí en la manita izquierda un me gusta y suscribirse si no lo han hecho invitar a otras personas que se suscriban a nuestro canal puesto que ahí tenemos variedad de videos que le van a ayudar en el momento oportuno entre y conozca para sanación para liberación novenas para la noche para la mañana para los hijos para prosperar tenemos muchos videos en nuestro canal youtube fundación casa oración marimaculada y les doy gracias también porque ustedes son un apoyo para que este canal crezca cada día y una de las maneras es invitando más personas que visiten nuestro canal ahora los dejo mis hermanitos con el padre juan andrés barrera pero antes quiero que reciban un abrazo de mi parte les habló consuelo de la casa de oración marimaculada hermanitos los quiero mucho cuenten con mis oraciones gracias señor por tu amor gracias señor por lo que me das con mi corazón solo quiero decir gracias señor gracias señor por tu amor gracias señor por lo que me das con mi corazón solo quiero elevar a ti de ti tú gracias señor por tu amor gracias señor por lo que me das con mi corazón solo quiero decir gracias señor con mi corazón solo quiero decir gracias señor con mi corazón solo quiero decir gracias señor que no 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 no